Reinicia proceso contra Luis Fernando Landeros. Quien piense que ya se le terminaron los problemas al expresidente del Instituto Estatal Electoral, Luis Fernando Landeros, está muy, pero muy equivocado, pues la ambición por 200 mil pesos lo volverá a llevar ante un juez, y en esta ocasión, ya sin la posibilidad de llegar a un arreglo, pues visto está que no se sostiene en su palabra. En marzo anterior, dentro del proceso penal que se le seguía por los delitos de violencia política de género y transfobia, Landeros llegó a un acuerdo reparatorio con las personas afectadas. Este acuerdo incluía una disculpa, el pago de 200 mil pesos y una extraña secrecía que le fue concedida a efecto de que esto no se pudiera mencionar en los medios de comunicación, lo que tras ser admitido por las partes, permitiría suspender el proceso contra Luis Fernando Landeros, quien ya para entonces se encontraba vinculado, debía acudir regularmente a firmar y estaba impedido para salir de Aguascalientes. Cuando todo indicaba que el asunto quedaría en el olvido, en un afán por exigir la devolución de los 200 mil pesos producto de la reparación de daño, Luis Fernando Landeros promovió una muy extraña chicana que hoy tienen problemas incluso a la jueza de la causa, luego de que ella le hiciera al monje loco y se le olvidara dar aviso de este acuerdo, buscando con ello se revoque el juicio y de paso se le reintegra el recurso producto de la reparación de daño. Con lo que no contaba es que antes de que venciera ayer el término legal, las personas afectadas interpusieron una apelación formal contra esta chicana, que a la postre derivará en una vuelta cero. Es decir, Luis Fernando Landeros volverá ante un juez, será vinculado, se le dictarán medidas cautelares, pero ya las víctimas no le darán el beneficio de un acuerdo. Y en sus propias palabras, el tiempo lo va a poner en su lugar. Más si tomamos en cuenta que uno de sus abogados es Alan Capetillo, sí, el mismo que invariablemente pierde todos los casos que se le encargan.